La empresa Aguas de Manta pone a disposición de los usuarios interesados el servicio de consulta de planillas en línea. Ingrese al sitio web www.epan.gov.es. Haga clic en la opción consulta de planillas. Para obtener la información, escoja e ingrese cualquiera de los siguientes datos. Número de cédula, RUC, número de contrato o el código de su cuenta. Haga clic en la lupa y obtendrá un detalle pormenorizado del estado de su factura. Número de contrato, valores pendientes, el monto total diferido y el histórico de su facturación mensual. Esta es una de las informaciones más requeridas por nuestros usuarios y ahora está a su alcance con tan solo un clic.